El origen de la hermandad es consecuencia directa de la creación de la ciudad de San Fernando como municipio independiente de Cádiz. Por decreto del rey Carlos III, la antigua isla de León se convirtió en lugar estratégico para la defensa nacional. Las instalaciones militares más importantes se trasladaron a la nueva ciudad, cuyo desarrollo corrió parejo al de la armada y la industria naval, asentada en el arsenal de la Carraca. La prosperidad del nuevo municipio, que atraía a gentes procedentes de todo el reino, supuso un rápido y notable crecimiento demográfico y urbano de la ciudad. Un grupo importante de esa sociedad emergente estaba compuesto por los denominados montañeses, término con el que se designaba genéricamente a los oriundos de Cantabria, Asturias y otras zonas del norte del país. Los montañeses monopolizaban un sector económico crucial, el del abastecimiento y la hostelería. En sus manos estaba todo el comercio de ultramarinos en tiendas de comestibles y la explotación de tabernas y mesones. Pronto se agruparon en un gremio y buscaron ponerse bajo el patrocinio de una advocación religiosa, como se hacía por entonces, eligiendo la única imagen que en aquellos años no tenía altar ni capilla propia en la nueva Iglesia Mayor. La imagen de escuela italiana había sido encontrada años antes en el desaparecido Mesón del Duque. En 1768, el obispo Fray Tomás del Valle aprobó la creación de la Venerable Hermandad de Penitencia de nuestro padre Jesús Nazareno, creada por el gremio de montañeses de la antigua Isla de León. Las ordenanzas por las que había de regirse la hermandad estaban compuestas por 21 capítulos, que reservaban el gobierno y los principales derechos a los montañeses. En los montañeses, había tres clases de hermanos, mayores, menores y de devoción. Los mayores eran en exclusiva los propios montañeses. Los menores, sin posibilidad de ocupar puestos de gobierno, eran los jóvenes que trabajaban como mozos en las tiendas de los montañeses. Y los de devoción podían ser fieles de ambos sexos, sin derecho alguno en los cabildos, vecinos de San Fernando, fuese cual fuese su procedencia. La corporación se obligaba a hacer tres funciones religiosas anuales y organizar una procesión que debía tener lugar al amanecer del Viernes Santo de cada año. En el transcurso de la procesión debían predicarse dos sermones, uno en el interior de la iglesia parroquial y el otro en la plaza de las Tres Cruces, hoy Alameda. Tanto los hermanos mayores como los menores debían salir vestidos con una túnica color morado. Los hermanos de devoción también podían participar en la procesión, pero sin vestir la túnica, que era exclusiva de los montañeses. Las andas donde iba la sagrada imagen debían ser transportadas solo por los hermanos menores, es decir, los mozos de las tiendas y tabernas menores de 20 años, vestidos también con la túnica morada. La gran influencia del gremio de los montañeses en la ciudad se amplió con su papel dirigente en la hermandad. En casi todos los casos, los miembros de las primeras juntas de gobierno, todos montañeses, formaban al mismo tiempo parte de la corporación municipal. Esos fueron los casos de Pedro de la Guerra y Calderón, el primer hermano mayor, natural de Ibio, municipio de Mascuerra, en el valle de Cabezón de la Sal, en Cantabria. O Diego López de Tagle y de la Cuesta, el primer mayordomo, natural de Media Concha, en el valle de Iguña, también en Cantabria. El primer secretario, Domingo de los Hoyos y Gutiérrez de la Gándara, nació en Villanueva, y el diputado primero, Miguel García de Palacios, era natural de Villanueva de los Montes, en la sierra de Pancorbo, provincia de Burgos. Con estas características, composición y obligaciones, estuvo la hermandad durante 60 años. Durante el reinado de Fernando VII, las hermandades y cofradías de San Fernando sufrieron una etapa de profundo decaimiento, debido a las circunstancias políticas, sociales y económicas que vivía la nación por entonces. La legislación liberal suprimió y prohibió los gremios, una medida que afectó directamente a los montañeses de la isla y que provocó que la cofradía se disolviera a finales de 1826. La disolución solo duró tres años. En 1830, la hermandad fue renovada con el título de Congregación de Jesús Nazareno por un grupo de devotos que ya no eran necesariamente comerciantes de origen cántabro, sino vecinos isleños pertenecientes a diferentes clases sociales, que además derogaron las primitivas ordenanzas que excluían a los que no eran montañeses y redactaron otras nuevas. Entre ellos se encontraban Manuel Martínez de Abad Román y José Antonio de Ori Zúñiga. Años después, con la inclusión de la advocación de María Santísima de los Dolores, la hermandad adquirió el nombre definitivo de Venerable Hermandad de Penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.